Los municipios D y F siguen siendo los más afectados por la acumulación de residuos en las calles. La Intendencia de Montevideo decidió implementar un plan de acción con el objetivo de enfocarse en la recolección de basura de los contenedores. Para ajustar los tiempos y lograr una limpieza amplia y rápida, se van a evitar los residuos de los alrededores. Por lo tanto, se solicita a la población que en caso de ver algunos con basura en los costados, corroboren porque es probable que estos contenedores se encuentren vacíos. Por lo pronto, la cantera Felipe Cardoso estuvo cerrada durante varias horas debido a la rotura de dos máquinas recolectoras. Desde ADEOM se señaló que hay seis servicios parados por día en cada región, cuando son necesarios al menos once. En este sentido, la Intendencia, mientras reparan los camiones, decidió sumar el servicio de la organización Takurú. Más de 100 personas recorren distintos puntos de Montevideo para minimizar el impacto de la acumulación de residuos.